Desde el sábado 13 hasta el miércoles 17 vamos a llevar adelante este operativo firme en determinados puntos del país que nos preocupan y que sobre ellos vamos a actuar para evitar esas aglomeraciones que después terminan en situaciones que muchos lamentamos. ¿En qué va a consistir este refuerzo? El refuerzo significa a que el elenco estable tanto de recursos humanos, de personal como de equipamiento, vehículos, helicópteros, etcétera, aviones se le va a agregar un contingente de personal que no está en este tiempo normal. Así que el mensaje que queremos transmitir es seguir contando con la comprensión y con la ayuda del pueblo uruguayo, que han sido los verdaderos protagonistas para enfrentar la pandemia. Y lo segundo, y cierro con esto la introducción, a pesar de que las cifras son las que son, todavía no ha terminado nada.